De María Daniel No te voy a perdonar, no te voy a perdonar Te fuiste sin explicación, sin dejar siquiera una razón Arrastra de mi vida vos y mira se acabó No te voy a perdonar, no te voy a perdonar Traicionera Vente ya Ya no me importan tus caricias ni tu cuerpo Lo que da rabia cuando recuerdo esos dulces momentos En que mi piel se acostumbraba a tu piel con...